Vengo ante ti Vengo ante ti Señor Jesús Buscando paz Y seguridad Dame de ti Tu bendición Y aumentame La fe Necesito de ti Necesito de ti Señor Necesito de ti Necesito de ti Señor Necesito de tu presencia De tu paz Y seguridad De tu bendición eterna Para poder luchar Y obtener el cuerpo eterno Que tu me darás Vengo ante ti Señor Jesús Señor Jesús Necesito de ti 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 abuse Y seguridad De tu bendición eterna Para poder luchar Y obtener el cuerpo eterno Que tú me darás Gracias por ver el video